Que en este día la salud, el amor y la paz llenen tu vida, confía en que el Señor está contigo protegiéndote y guiándote por el mejor camino, que Dios te sorprenda con sus bonitas bendiciones y te dé mucha paz y amor. El amanecer es la parte más bonita de nuestro día, es el momento en que Dios te dice, levántate, tengo un nuevo día para ti, lucha sin miedo, pues yo estoy a tu lado. Todos los días son bonitos si te levantas con muchas ganas de vivir, que tengas un hermoso día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!